¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hola Tais! ¡Venid a mi canal! ¡Ya te lo cinco ya! ¡Y yo cogí las dosis! ¡Y pues que vamos a jugar Pachi! ¡Ya te lo cinco y ya saco las dosis! ¡Y ahora te toca a Mami! ¡Hola! ¡Y uno de los dos nos quedó más tu mamá! ¡Vamos! ¿Ahora te toca? ¡Sí quiero coger cinco! ¡Aaah! ¡No! ¿Ya vale? ¡No porque quiero coger cinco! ¡Y hay dos cinco! ¡No! ¡Pérame! ¡Ay! ¡Pero capaz! ¡Verdad! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¡Verdad! 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 ¡Por favor! ¡Verdad! 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 ¡Cuatro! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Nadie! ¡Aaah! ¡Una, una! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eso para el chavo! ¡Nadie no me come! ¡No! ¡No! ¡Eso para el chavo! ¡Eso para el chavo! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Nadie! ¡Eso para los pies! ¡Ah! ¡Y ahora mismo! ¡Wow! Nooo... Eh, no tengo miedo esto. Seis y dos. ¿Puedo ponerle a la igua ya? No, no hay que ir a la esquina. ¿Por qué no está? ¿Puede que? Mira que igual está por aquí. A la de la. Yo, yo, ahora, ¿esto vuelo otra vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto vuelo otra vez? Sí. ¿Sí? Sí, pues, ¿esto vuelo otra vez? ¡Sinco! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Señor concho! ¡Dos! ¡Una, dos, tres, cuatro, seis! ¡Seis! ¡Así que las apuestas son así con muertos! ¡Aaah! ¡Doors! otra vez porque queremos hacer un antico yo no sabemos qué no, esto no puede otra vez oh, miré, miré, miré tome, tome, tome tome, tome tome, tome tome ¿qué es lo que tiene que ver? no, 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 no tome tome ahora puedo uno, dos ya me acabé, tú, va diciendo que nosotros ya me digo no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No. No, no. No, no, no. No, 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 no. Música ¡Supere, mamis! ¡Supere, mamis! ¡Supere, mamis! Sí... ¡Supere, mamis! ¡Supere, mamis! Uno, dos, tres, 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 tres... ¡Y ese odio, y go! ¡Lecenies! ¡No es el suelo! ¡Ahhh, super odio! ¡Ven a pim, mamis! No no no, no no no, no 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 ¿Aquí puedes hacer un撲ido? No 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 lo quiero No qué rico, no no, no, no G Conocer Conocer PEACE ¡해도 para! ¡SEGURO! ¿Puedes comer? Saca una, cinco Saca Saca una, dos Saca una, dos Engaña a la cuerpa, toma el corriente ¿Nani no puedes casar conmigo? ¿Nani? ¿Quieres comer? ¡Una! ¡Quieres comer! Hay mucho esto ¡Ah! ¡Mami toca! ¡A ver! ¡Ani! Cinco Cinco ¡No puedes pasar! ¡No puedes pasar! Cinco ¡No puedes pasar aquí! ¡No puedes pasar aquí! ¡Para que yo saco la dos Ya! ¡Pisca! 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 No! y voy a poner la mano ahora, cuándo ah, no, no vamos a ponerlos ¿crees? pero, you're alive si tienes que ser ah, venga uno, dos, tres, cuatro cinco, seis te llena cabello porque, no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no dos, tres no 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 No, esto no es correcto, mira, ¿cuál es el mismo que se da tú? Así, así. Dos. ¡Dana! Espérate, te da el mapa. Dos. Mueve la otra. Dos. Aquí. Dos. Y. Oye, ¿qué haces? Un pantalmillo. Cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Quién va a comer? No puede comer papi ya. No puede ir con el coin. Come por aquí, con esto está ahí. ¡Ey! Ocho. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué está? ¡Bee! ¡Nani! Ya no, no, no. ¡Boo! 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 otra vez ahhh no puede ser muy rico es fácil pero ahora como si se puede llegamos a ver que no es cinco, 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 cinco dos, cinco, y vamos a sacar dos y vamos a sacar dos y vamos a sacar tres se tiene que salirse ahí vamos, vamos, vamos cuatro cuatro, venga, mueve uno dos tres cuatro uuuuuh quiero comer papi quiero comer papi quiero comer papi tres cuatro cuatro tres cuatro tres cuatro cuatro dos dos tres Eso es mejor. ¿Ale? Venga. Aquí. Cinco. Uno. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Quiere comer el pan. ¡No te toques! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga, Nani! ¡No te toques! ¡No te toques! ¿Qué quiere ser el mayor? Sí. ¡Vamos al mar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No te vuelvo a ver nada! ¡Venga tú! ¡Ajá! ¡Venga! Uno. Dos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo ves? No, eso Sí, sí, muérate Va a poder pasar ¿Qué es eso? Yo lo puedo pasar Fuera ahí ¿Así? ¡Mueve! ¡Aquí! ¡Ya puedo pasar todo! ¡Te quedo! ¡Mueve! ¡Aquí no hay que Burden! ¡Tengo que ser! No hay que no hay que ser! No hay que no hay que ser! Oh! ¡No hay que no hay! No hay que no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya!